¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Es que hay varios elementos aquí en el salón y eso me pone de muy buen humor. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de lengua extranjera inglés. ¡Ay! Pero ¿saben qué? Antes de comenzar con cualquier actividad, es muy importante mantener limpias nuestras manos. Así que vámonos con el experto y ese es... ¡Ajolista! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos para entender un poco más de todo lo que va a ocurrir hoy aquí? ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a Miss Jamie, que ya está por aquí? Maestra, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida y te saludamos con el corazón. I'm fine, thank you. ¿Y tú, ¿cómo estás, Oscar? I'm fine, just fine. Perfect. Very good. Thank you very much. Oscar, dime. Ya vi que viste todo aquí el material que tenemos. Y eso es lo que vamos a resolver. Kids, hello, kids. Hi, hi, girls and boys. Hello, teacher Jamie. Ay, qué gusto. Me da que me están saludando. ¿Lo están saludando, oye, Oscar? Sí, sí, sí. Muy bien. Perfect, kids. Estoy muy feliz de verlos. Y hoy vamos a empezar con una personita que conocimos. Voy a... Aquí la tengo. Tell me, Oscar. Do you remember her? ¿La recuerdas a ella? And you, kids, ¿la recuerdan? Yeah. Hagamos memoria porque sí, ya la conocimos. Dime, Oscar. Ah, claro. She is Patty. ¿Ella es Patty? Muy bien. Perfect. Very good. Ella es Patty, así como lo dijo Oscar. ¿Y qué crees? She is Patty. And she has a lot of doubts. Ella tiene muchas dudas. ¿Y qué te parece si la ayudamos? Me parece. Porque igual aquí tenemos las dudas de Patty. Ajá. Y acá están unas dudas. Ahí tenemos otras. Y por eso es de que tuviste todo el material. Exactamente. Porque vamos a ayudarla a resolver sus dudas. Me parece perfecto. ¿Estás listo, Oscar? Estoy listo. ¿Y tú? ¿Y tú, kids? ¿Estás listo? ¡Sí! Perfect, kids. Muy bien. Ya los escuché que me están diciendo que sí. Muy bien. Muy bien. Voy a colocar aquí a Patty y vamos a empezar. Vamos a ver cuál es su primera duda. A ver. ¿Cuál es su primera duda, Oscar? Que cuáles son algunos sentimientos. Muy bien. O los sentimientos. Perfect. Muy bien. Y con esta duda vamos a ayudarle. En clases anteriores nosotros vimos unos cuentos. Ahí tenemos tres con Oscar. Aquí tenemos dos. Hay unas claves. Y vamos, aquí también tenemos lo que es los títulos de los cuentos. Ajá. Porque estos cuentos, Oscar, nosotros ya los habíamos visto. Así es. So, vamos a intentar con la memoria. Vamos a ver. ¿Tienes buena memoria? Kids, ¿tienen buena memoria? ¡Sí! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Porque yo no. No. Ok, no te preocupes, Oscar. Ellos y ellas nos van a ayudar y yo también. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos con la primera? ¿Qué te parece si me paso para allá? Perfecto. Intercambiamos lugares y continuamos con la sana distancia. Perfect. Aquí tenemos the first one. Aquí va la respuesta que está atrás de Oscar. Eso es en color rosa. Ahí está la respuesta. The ugly duckling, que es Oscar. The ugly duckling, que es el patito feo. ¿Oyes? Exactamente. Muy bien. Ajá. Ahorita, si quieres, Oscar, ahorita los despegamos. Solo vamos a verlos. ¿Ves? ¡Sí! Muy bien. Pati, su mascota. Pati, su mascota. Goldilocks and the three birds. Ricitos de oro y los tres osos. Muy bien. Ana smooth. El carácter o el ánimo de Ana. Los estados de ánimo de Ana. Muy bien. The rainbow fish. El arcoiris del pez. Muy bien, el pez arcoiris. Recuerdan que vimos un pez que tenía muchos colores. Claro. Muy bien, Oscar. Ya que vimos los títulos, estos los vamos a colocar aquí en los dibujos que tenemos claves. The first one. Atenti, kids. Muy atentos y muy atentas. El primero. Is happy because she's browsing a book about pez. Está feliz porque ella está viendo un libro de mascotas. Which is the title, Oscar. ¿Cuál es el título? Será este de Pati y su mascota. Very good. Muy bien. Muy bien. Excelente, kids. ¿Qué te parece, Oscar? Si lo colocamos en donde está Pati y ahí está Pati. Y aquí. Perfecto. Muy bien. Ahí lo ponemos el título para que ustedes vayan recordando. Perfecto. Very good. The next one. Vamos con el siguiente. Voy a ponerlo aquí para que lo puedan ver. Muy bien. Is angry because somebody has tasted his food. Está enojado porque alguien ha probado su comida. ¿Cuál es el título, Oscar? ¿Cuál es el título? Yo creo que el título es precisamente el de Ricitos de Oro y los Osos. Los Tres Osos. Los Tres Osos. Muy bien. Perfecto. Goldilocks and the Three Birds. Y lo tenemos acá. Allí. Te lo paso. Thank you. Thank you, Oscar. Muy bien. Lo voy a colocar aquí. Aquí tenemos eso. Vamos muy bien. Dos de dos. Perfecto. Ok. Voy a colocarlo aquí para que lo puedan ver. ¿Ok? De acuerdo. Perfecto. The next one. Is excited because she gets a new pencil case from her grandparents. Está emocionada porque va a recibir una nueva estuchera de sus abuelitos. ¿Cuál es el título, Oscar? Se tratará de Anna Smooth. Perfecto. Very good. Los estados de ánimo de Anna. Y creo que yo la tengo. Yes. Exactamente. Thank you, Oscar. Allá donde dice pencil case. Very good. La voy a colocar aquí. Muy bien. Y creo que ya solamente nos faltan dos, ¿verdad? Sí. Es cierto. Perfecto. Muy bien. The next one. This one. Was sad because his brothers and sisters did not want to play with him. Estaba triste porque sus hermanos y sus hermanas no querían jugar con él. ¿Cuál es el título? El patito feo. The ugly duckling. Very good. Aquí lo voy a colocar. Ajá. Allá lo tienes. Perfecto. Y acá tenemos The ugly duckling. Perfect. Very good. The last one. The other fish were amazed by his beauty. Los otros peces estaban asombrados de su belleza. What's the title, Oscar? ¿Cuál es el título? Bueno, este está un poco más sencillo porque es el único que nos queda. Pero de todos modos, si asociamos, el título es The rainbow fish. Perfect. El pez arcoiris. Acuérdense de ese cuento. Very good. Muy bien. Ese lo tenemos por acá, así que vamos a colocar el título, The title. Muy bien. Perfect, Oscar. And you kids, muy bien por recordar los cuentos con los estados de ánimo y algunas emociones. And question number two. Creo que Patty tiene otra pregunta, Oscar. ¿Ah, sí? Tiene otra duda. Yes. Muy bien. Ahí está Patty. ¿Cómo podemos jugar con los estados de ánimo, con las emociones? Ella quiere saber una actividad. ¿Y qué crees, Oscar? Aquí tenemos un dado. Y si te das cuenta, Ana's mood. Los estados de ánimo de Ana. ¿Qué es el feliz, Oscar? Feliz, aquí. Feliz, aquí. Muy bien. Sad. Triste. Yes, perfect. And this is, what is it? This is scared. Scared. Está asustada. Perfect. Yes. Angry. Angry. Está enojada. And here is surprise. Acá está sorprendida. Excited. Excited. Y aquí está muy emocionada. Muy bien. Bien, con esto vamos a ayudar a Patty. I am going to toss the dice. Yo voy a lanzar el dado. Y vamos a ver cuál. ¿Lo puedo lanzar por ahí, Oscar? Sí. ¿Yes? Perfect. O puede ser también acá el tapetito. Perfect. Very good. Thank you. Muy bien. Y cayó Happy. What is happy, Oscar? What is happy? Happy, happy, happy. Ya lo habíamos visto. Ah, bueno. Happy kids. What is happy? ¿Dónde se encuentra feliz? First one, esta es. Perfect. Muy bien. Ahí tenemos. Happy. Very good. Oscar, ¿qué te parece si ahora tú lo lanzas? Perfecto. Ahora lo voy a lanzar yo. Thank you. Y veamos en cuál va a caer, niñas y niños. Surprise. What is surprise? ¿Dónde se encuentra sorprendido o sorprendida? Ajá. Yes. Perfect. Surprise. Excellent. Very good. Muy bien. Voy a lanzar uno último. Muy bien. Y vamos a ver. Hemos tenido suerte porque han salido dos diferentes. Exactamente. ¿Cuál caerá ahora? Angry. What is angry? What is angry? ¿Dónde se encuentra angry? Enojado o enojada. Very good. Muy bien. Ustedes también pueden hacer esta actividad. Excellent. Thank you, Oscar. You're welcome. And Patty. Oscar, Patty has. Another question. Yes. Another question. What are the parts of a recipe? ¿Cuál es su duda? Que cuáles son las partes de una receta. Very good. Muy bien. Muy bien. Ahora, Patty, yo creo que sí le antoja cocinar. Creo que sí. Ella quiere saber porque a ella le gusta la comida saludable. Ah, muy bien. And Oscar, did you like? Yes, of course. Perfect. Very good. Aquí tenemos algo. Oscar, creo que me paso para allá. Muy bien. ¿Y? Yo voy a tomar entonces el recetario. Recipe book. Here we have the recipe book. Aquí tenemos un recetario. So, let's see. Vamos a ver qué contiene. Aquí está la primera página. So delicious. Algo delicioso. Here we have healthy salad. Una sana ensalada. Yes, exacto. Saludable. Una ensalada saludable. Very good. First one. Vamos a ver las partes de la receta. Vamos a regresarnos tantito. Ah, nos regresamos un poco. Yes. Ajá. Ah, ok. ¿Aquí esta primer parte? Ajá. No, the next one. La siguiente. A la siguiente. A ver. Donde deseamos, porque eso es algo importante, que es healthy salad. This is the title. Que eso es el... Título. Muy bien. Vamos a ver qué otro... ¿Qué otro paso tenemos aquí? A ver. Ahora... Ingredients. Recuerdan, ¿qué es ingredients? ¿Qué son los...? Ingredientes. Muy bien. Aquí tenemos algunos ingredientes. Vamos a ver. We have perfect. Carrots. ¿Qué son? Zanahorias. Muy bien. Cucumber. Cucumber, pepino. Yes. Red pepper. Pimiento rojo. Muy bien. Muy bien. Yo creo que lo podemos poner aquí, Oscar, para que... Ajá. Muy bien. Ahora lo colocamos de este lado. Le damos la vuelta y ahora vemos... Also, we have red tomato, que es un tomate rojo. Exactamente. A little bit of oil. ¿Un poco de qué? Aceite. En este caso, yo puse un aceite. Pueden usar este. Aceite de olivo. O... And here we have the preparation steps. Tenemos los pasos de la preparación. Ah, mira. Perfecto. Vamos a colocar. Muy bien. Lo doblamos. De acuerdo. Y vamos a ver. ¿Qué te parece, Oscar? Sí. Vamos señalando los pasos de la preparación. Very good. Ok. The first one. The third one. La tercera. The fourth one. Muy bien. Acá yo tengo unas acciones. The vegetables. Primero, ¿qué hacemos con los vegetales? Put. Ponerlos. Cut. Primero cortamos los vegetales. Ah, no. Creo que no es la primera. Pero ya sé qué voy a hacer. Voy por unas cintas adhesivas para ir pegando y que se vea mucho mejor. Pero mientras tú síguenos explicando. Creo que primero los lavamos. Oscar, aquí tenemos para pegarlos. Ah, perfecto. Primero lavamos lo que son los vegetales. Exactamente. The next one. The vegetables in small pieces. Después, ¿qué hacemos? Cortarlos. Cut. Cut. Cut the vegetables in small pieces, en pequeñas piezas. Muy bien. Los vamos a cortar. The next one. The vegetables in a bowl. ¿Qué hacemos? Pues los vertimos, los colocamos, los ponemos. Muy bien. Agregamos los vegetales. Excelente. A little bit of oil. Aquí, ¿qué hacemos? También, pues, colocamos, vertimos, ponemos. Muy bien. Put a little bit of oil. Aquí está la tarjetita, Oscar. Igual para que la coloquemos. Muy bien. Put a little bit of oil. The last step. El último paso. Serve and enjoy. Jummy, jummy, jummy. Delicioso. ¿Y es, Oscar? Yes, very well. ¿Y qué crees, Oscar? Dime, a ver. Algunos amigos de la maestra Ramona nos compartieron un video. Ah. Aquí nosotros vimos lo que fue una healthy salad. Exactamente. Una ensalada saludable. Pero ellos nos compartieron a brute salad. ¿Qué te parece si vamos a verla? Vamos a verla, claro. Very good. Hello, my friends. Hola, amigas y amigos. Let me tell you something. Permítanme decirles algo. Two friends of mine from the United States, dos amigos míos de los Estados Unidos, watched the tutorial that Teacher Ramona just showed us about how to make a fruit salad. ¿Vieron el tutorial que la maestra Ramona nos acaba de enseñar de cómo hacer una ensalada de frutas? They sent us a video of how they did it. Ellos nos enviaron un video de cómo lo hicieron. Following the preparation steps of the recipe. Siguiendo los pasos de preparación de la receta. Let's watch it. ¡Dámoslo! I'm hungry. Let's make a fruit salad. Here, I have the recipe. That's a good idea. We need one banana, two apples, three oranges, and we need four strawberries and five grapes. We need a bowl. Let's follow the steps to prepare our salad. Step one. Wash the strawberries. Step two. Peel the banana. Step three. Ask an adult to slice the fruit. Step four. Put it in a bowl. Step five. Pour orange juice over the fruit. The fruit salad is ready. Let's eat and enjoy. Yummy, yummy. The fruit salad was delicious. La ensalada de frutas estaba deliciosa. You can also make your own fruit salad. Ustedes también pueden hacerse su propia ensalada de frutas. El tutorial les muestra la receta con los ingredientes necesarios. Y los pasos de preparación a seguir para hacer una ensalada de frutas. See you later, my friends. Have fun making your fruit salad. Hasta luego, mis amigas y amigos. Diviértanse haciendo su ensalada de fruta. Mmm, yummy, yummy. Delicious. So delicious. Y ustedes ya tienen más opciones. ¿Verdad, Oscar? Así es. A healthy salad, una ensalada saludable, or a fruit salad. O también pueden preparar una ensalada de frutas. Así es. Así que hay opciones. What about the next question? Vamos a ver con la siguiente duda que tiene Patty. Patty. What are the school objects? En este caso, ¿cuáles son los objetos escolares? Acá vamos a enfocarnos. Yes. Ah, acá están. Tenemos ejemplos solo de dos. Hay varios, pero aquí, Oscar, tenemos dos. Perfecto. Oscar, tell me, do you like the Gizzo Puzzles? ¿Te gustan los rompecabezas? And you kids, do you like? ¿Y a ustedes les gustan los rompecabezas? Sí. Yes. Very good. Muy bien. Oscar, what about you help me? ¿Qué te parece si me ayudas? Vamos a armar esos rompecabezas. Perfecto. Solo son dos. ¿Yes? Así es, solamente son dos. Y vamos a armarlos. A ver. Yo voy tomando la pregunta para la respuesta. Por aquí la tomo. Esta es la parte final. Entonces, este va por acá. Y este va por aquí. Y aquí tenemos ya armado. Perfecto. A pencil. Yes, very good. Lápiz. Muy bien. What is it? ¿Qué es esto? Y respondemos. It is a pencil. Esto es un lápiz. Voy a tomar esta. Aquí tengo. Oscar. Y ya terminé con el siguiente elemento. Claro. Very good. Excellent, Oscar. Qué rápido. Vamos a recordar la pregunta. What is it? ¿Qué es esto? Y respondemos. ¿Cómo respondemos, Oscar? It is a pencil. Very good. Aquí lo tenemos. Excellent. The next one. La siguiente. Acá lo tengo. What is it? ¿Qué es esto? ¿Cómo respondemos? It is a ruler. Very good. Muy bien. Y así recordamos algunos de los objetos escolares. Le estamos ayudando a Patty a resolver todas sus dudas. Very good. Muy bien, Oscar. And you, kids. The next question. Vamos con la siguiente. Patty wants to know what's inside of Teddy Bear's school bag. Muy bien. ¿Qué quiere saber, Patty, Oscar? ¿Qué quiere saber? Patty quiere saber qué es lo que hay en el interior de la bolsita de Teddy. Muy bien. Vimos a Teddy Bear. Hello, Teddy Bear. Hola, Teddy Bear. Aquí tenemos unos objetos and the colors y algunos colores. Me paso por acá. Muy bien. Oscar, what color are the notebooks? ¿De qué color son los cuadernos? Orange. Orange. What is color orange, Oscar? ¿Qué te parece si le ayudamos a señalar? Aquí está. Ah, ya sé. Voy, aquí tienes tu punter. Thank you, Oscar. Very good. Yes, color orange. Muy bien. Vamos a ver qué otros tiene Teddy Bear en su mochila. Perfecto. What color is the ruler? ¿De qué color es la regla? The ruler is green color. Color green. La regla es color verde. Green, verde. Muy bien. Perfecto. The next one. Vamos con el siguiente. Creo que esta está un poquito más complicada. ¿Ah, sí? Yes. A ver. It's easy. Está fácil. What color are the books? What color are the books? ¿De qué color son los libros? Los libros son de color. Azul. Color blue. Blue. Orange. Naranja. Orange, color naranja. Y finalmente purple. Very good. Color purple. Color morado. Morado. Perfect. Muy bien. Con esto le estamos ayudando a Pate a recordar cuando queremos saber de los colores de algunos objetos escolares. Exactamente. Excelente, kids. Muy bien. Los voy a colocar aquí en la mochila de Teddy Bear. Oscar, what about the next question? The next question is what are the habitats in Mexico? Oh, muy bien. ¿Cuáles son los habitats de México? Y si recuerdas, Oscar and you kids, si recuerdan, en la clase de la Mesa Ramona vimos un video. Exactamente. De los habitats. ¿Qué te parece si vamos a recordarlos? Me parece muy bien. Vamos a verlos. Perfecto. The Mexican Natural World. El mundo natural mexicano. México is very big. And it has lots of animals. México es muy grande y tiene muchos animales. En la selva, se pueden ver diferentes tipos de animales y plantas. The monkey and the frog live in the jungle. El mono y la rana viven en la selva. In the forest, you can see tall trees, like the pine trees, and big and small animals. En el bosque, se pueden ver árboles altos, como los pinos y animales grandes y pequeños. The bear and the butterfly live in the forest. El oso y la mariposa viven en el bosque. In the desert, you can see plants and animals that drink little water to live. En el desierto, se pueden ver plantas y animales que beben poca agua para vivir. Snakes and scorpions live in the desert. Las serpientes y los alacranes viven en el desierto. México está rodeado de aguas del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe. Whales and fish live in the sea. Las ballenas y los freses viven en el mar. México es un país hermoso. Entonces, mantengamos nuestro país limpio. Exactamente. Muy bien. Fantastic. Perfect. Muchas gracias. Y con eso recordamos aquí qué animales nosotros encontramos en estos hábitats, como aquí los tenemos, Oscar. Here the desert. Desierto. Scorpion. Scorpion. Yes. Forest, el bosque, la mariposa. Yes. Jungle. Monkey. The sea. The sea. Fish. El mar con el pez. Y así nosotros recordamos los animales que pertenecen a estos hábitats. Exactamente. Yo creo que hemos visto muchísimas cosas y nos hemos divertido mucho. Así que, Miss Jamie, te lo agradecemos siempre con el corazón. Thank you, Oscar. Muchas gracias. Porque ha sido muy, muy, muy importante todo esto. Y ojalá nos veamos muy pronto. Yes, of course. Muy bien. Ahora sí te es posible. Consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Así es como hemos terminado con Resolvamos las dudas de Patty. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora continuamos con Matemáticas. Pero antes, Miss Jamie. Es Oscar. Sí, Oscar. Ha llegado el momento de... ¡Muñernos! 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 Así que, muévanse, niñas y niños. ¡Saltad la cuerda! ¡Hay que activar! ¡Ah, mira, muy bien! Ese es bueno, ¿verdad? ¡Muñernos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! www.cep.gov.mx Facebook Twitter YouTube Instagram Telefonos Pedagógico Comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 36 01 87 20 con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx www.aprendeencasa.cep.gov.mx